¿Qué tal? Volvemos a nuestro espacio de psicología a hablar sobre otro tema también más frecuente de lo que nos gustaría. Vivimos en una sociedad que, como sabrán, llena de estereotipos y de prejuicios y reflejo de ello son campañas como la siguiente que vamos a hablar. Sin un sí es un no. Es una campaña enfocada a la igualdad entre mujeres y hombres y acompañamos esta entrevista que vamos a tener con Catalina Fuster de un dicho popular o conocido a nivel de todos, de que las mujeres, si no dicen sí, también se puede considerar un sí, porque aunque dicen no es un sí, es un lío. Hoy queremos hablar del acoso sexual en términos propiamente dichos y para ello nos acompañamos de Catalina Fuster, psicóloga. Catalina, buenas tardes. ¿Qué entendemos por acoso sexual? Porque hablábamos anteriormente de que parece que es algo como que sucede muy poco, o muy exageradamente, no tiene por qué ser así. No, de hecho es bastante más frecuente, como tú bien decías, de lo que podamos pensar. Sería cualquier conducta que incomode, en este caso, a una persona, mayoritariamente suele producirse hacia las mujeres y que tenga como objetivo referencias sexuales hacia su aspecto físico, hacia cualquiera de sus atributos y donde, de alguna manera, esa pretendida relación o acercamiento no está consentida por la otra parte y, por lo tanto, no es aceptada. Podríamos decir también que en una situación de acoso sexual se puede dar una cierta, hay detrás de eso muchas veces, una cierta relación de poder, porque como veremos, el acoso sexual se puede dar en diferentes entornos. Uno de ellos es el laboral, el profesional, y ahí es donde es mucho más frecuente de lo que podamos decir y suele estar muy callado y muy oculto por razones obvias, muchas veces, de lo que puede suponer de perjuicio para la víctima, fundamentalmente, pero también se da acoso, también se puede producir acoso sexual en espacios públicos, en transportes públicos o en la calle. De hecho, en nuestra cultura está muy arraigado el tema del piropo, por ejemplo. Me parece que recientemente ha habido una campaña, creo que en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la cual se hacía una reflexión sobre el tema de los piropos y una parte de la sociedad lo ve mal que se quiera limitar eso, lo ve mal que se considere acoso, porque parece que forma parte de nuestra cultura. Pero, al fin y al cabo, obedece a una desigualdad y obedece, de alguna manera, a una visión hacia la mujer, cuando se enfoca hacia ella, a una visión de objeto, de deseo o de poder hacer comentarios sobre otra persona cuando alguien quizá no te conoce absolutamente de nada. Son cosas, por así decirlo, implantadas en nuestra cultura, ¿no? O sea, que si realmente estamos produciendo una situación incómoda, pues ya... Si estamos produciendo una situación incómoda y no consentida, estaríamos hablando de acoso, de acoso sexual. Bueno, pues ahora vamos entonces a saber cuándo identificar que una persona, vamos a decir hombre o mujer, está siendo objeto de un acoso sexual, porque a lo mejor en la vorágine de esa situación no se es muy consciente. Lo pueden considerar muchas mujeres como que tiene que ser así, ¿no? Como decíamos antes, va a depender bastante del contexto, ¿no? Si estuviéramos hablando en el entorno de un espacio de trabajo, una empresa, bueno, pues a veces el proceso puede comenzar con una cierta amabilidad, con un cierto interés hacia esa persona, con algún tipo de halago, que al principio a lo mejor ese halago va enfocado al trabajo, a las tareas que la persona realiza, pero después ese halago ya salta a la parte más de identidad personal, ¿no? El típico comentario de qué guapa vienes hoy, que por supuesto es un comentario que lo podemos considerar de lo más inocente, si pasa a ser muy repetitivo, si empieza a llevar otro tipo de detalles, otro tipo de acercamiento, y si genera una situación de incomodidad a la persona, si además viene por parte de alguien que en la escala profesional está por encima, eso claramente tendría bastantes indicios de ser una situación de acoso. Y también llegados a este punto, podríamos comentar por qué alguien pensará, ya estamos otra vez aquí con el tema de la igualdad, que por supuesto ya estamos aquí otra vez con el tema de defender a la mujer, evidentemente puede existir acoso sexual de una mujer hacia un hombre, no solamente de un hombre hacia una mujer. Sí vale la pena que seamos conscientes de reconocer que es muchísimo menos frecuente, pero quizá alguno de nuestros espectadores se acordará, por ejemplo, de una película que fue muy famosa en su momento, que la protagonizaba Demi Moore y Michael Douglas, que creo que se titulaba Acoso, donde ella era la jefa, ella era la que ostentaba el poder y acosaba y sometía, en este caso al protagonista masculino, a una situación clara de acoso. Pero más allá de eso, y de que como decimos, por supuesto puede ocurrir, la inmensa mayoría de las situaciones son al revés. Primero por cosas como las que hemos comentado en otras ocasiones, las mujeres estamos muy poco en lugares directivos, todavía estamos poco en lugares directivos y en puestos de alta responsabilidad, por lo tanto, si hay más hombres en esos puestos, incrementamos por un puro cálculo de probabilidades. Y como decíamos, muchas veces en determinadas empresas, los amiguismos, las alianzas profesionales, a veces pueden propiciar ese tipo de cercanías y pueden producir que alguien se exceda, consciente o no conscientemente, y al final desemboquemos en esa situación de acoso sexual. En este contexto de acoso sexual entra la figura también del chantaje sexual. Esto supongo que ya es pisar terreno complicado. Claro, porque si hablamos de entornos profesionales, sabemos que en muchas empresas se promociona, en muchas empresas hay momentos en los cuales hay un concurso para posibles cambios y demás, y muchas veces el que alguien sea simpática con otra persona, eso entra claramente dentro de lo que sería un chantaje. Esa simpatía, no hablamos de una simpatía solamente de una sonrisa de vez en cuando, sino a veces de formar parte... Más amabilidad de los normales. Efectivamente, y de mayor acercamiento. Estamos hablando no solo a nivel verbal. A veces el acoso lleva claramente tocamientos, lleva claramente eso de que de repente te encuentres una mano en el culo, por decirlo con todas las palabras, o que incluso en una reunión de trabajo únicamente la mirada de ciertas personas vaya a una determinada parte de tu físico, etc. O sea, no estamos hablando simplemente de bromas o comentarios inocentes. Las situaciones de acoso a veces exceden y pueden llegar a poner a una persona en situaciones muy complicadas. Y volvemos a otro tema que a veces también hemos comentado aquí, el tema de las tecnologías. Porque antes, antiguamente, cuando alguien se iba del trabajo a su casa, pues sí, aunque hubiera teléfono y demás, pero se interrumpían las comunicaciones. Hoy en día, hay muchos casos de acoso que continúan a través de los mensajes de WhatsApp, a través de otro tipo de comunicaciones que ni siquiera cuando está una en su casa puede estar tranquila o liberada de que alguien le siga haciendo determinados comentarios. Y eso a veces incluso crea problemas. Imaginémonos un ejemplo donde una mujer sea víctima de este tipo de acoso. Puede eso llevarle a determinados problemas con su pareja, porque su pareja no entienda lo que está ocurriendo como un ataque y como un acoso. E incluso ponga en duda lo que decimos a veces de culpabilizar a la víctima. Seguro que tú le has dado pie, seguro que tú has ayudado a que hubiera algún malentendido. Al final son problemas donde se genera mucho sufrimiento y donde a veces es difícil denunciar por las posibles consecuencias que pueda haber. Esto también saltó a la actualidad en el mundo del ejército, de los fuerzas y cuerpos de seguridad, donde alguna vez se han atrevido a denunciar con todo lo que ellos se ha puesto en tela de juicio, el testimonio de la víctima en este caso. Y muchas veces el resultado es que al final la víctima acaba saliendo del sistema. A veces aunque haya resoluciones judiciales en el imaginario colectivo, hay muchas personas que siguen, aunque no conozcan el caso de cerca, siguen dudando del testimonio de esa persona o siguen dudando de lo que decíamos. Igual ella ha hecho algo para generar ese malentendido. Y muchísimas veces, como el nivel de malestar y sufrimiento es tan elevado, la única solución es que la víctima salga de ese entorno, de ese espacio profesional. Como muy bien comentas, además, el ejército está claramente jerarquizado. Ahí los mandos no caben ninguna duda de quién está por encima de quién. Y por lo tanto, se pueden dar con mucha facilidad este tipo de situaciones. En este caso, no solo hacia mujeres, igual también hacia personas por su orientación homosexual, por ejemplo, sabemos que ahí todavía, pero siempre estamos hablando de un contexto y de un mensaje sexualizado de la persona. Que por no hablar del, se ha visto claramente esta situación, la opinión pública con el juicio de la manada, de diopié, consentiría... Llevaba, normalizó luego su vida, etcétera, etcétera. En algunos casos, el acoso sexual a veces es un paso previo de un proceso que puede acabar en violación. A veces hay violaciones, no nos olvidemos, aunque no sea el tema del que vayamos a tratar hoy, que hay muchísimas violaciones que se producen por personas del entorno conocido de la víctima y en algunos casos la violación es el punto, el peor punto al que se puede llegar, pero después de un proceso de acoso que haya sido prolongado. A veces el acoso se va a ese otro nivel y acaba produciéndose una violación. Me imagino que me vas a preguntar cómo lo podemos prevenir. O cómo intentamos prevenirlo. O cómo intentamos prevenirlo. Yo creo que es más difícil prevenir el acoso de lo que otras veces hemos comentado. Creo que fundamentalmente se previene, desde el punto de vista educativo, se previene desde el punto de vista de cambiar un poco la mentalidad. El acoso, cuando es hacia las mujeres, yo creo que tiene una base en esa mentalidad machista, que por desgracia sigue caracterizando nuestra cultura, pero también creo que una prevención que se puede llegar a realizar necesita de que haya suficientes casos de denuncia. De que, como decíamos antes, no siempre es fácil, porque a veces alguien está jugándose su puesto de trabajo y por lo tanto su cuota de hipoteca, el pan de sus hijos, etcétera, etcétera, pero son casos que tienen que ser denunciados. Y aunque hayamos hablado mucho de los entornos laborales y hemos hecho referencia a los piropos, hay acoso también que se produce en espacios públicos, en los medios de transporte. En nuestra ciudad no tenemos metro, pero la gente que va a Madrid, que lo tenemos relativamente cerca, es muy frecuente que en las horas punta dentro de un metro, de un autobús, de un tren, se producen tocamientos que no son casuales, ni inocentes, ni inofensivos. Se producen situaciones que incluso alguna vez hemos visto en televisión. Recuerdo que no hace demasiado, se proyectó una imagen, un vídeo, en el cual se recogía cómo un hombre le tocaba el pecho y le tocaba el culo a una mujer, con la connivencia y la pasividad de varios espectadores, que en este caso también eran hombres. Si no tenemos la conciencia de decir, oye, esto está mal, y pararlo, y cuando corresponda denunciarlo, pues será difícil seguramente que cambiemos todas estas situaciones. También aquí no es importante el papel del espectador. Fundamental, fundamental. Sin esos espectadores, o sin la pasividad de ciertos espectadores, habría muchos delitos que no se cometerían. Y por si alguien tiene duda, el acoso sexual es un delito. Es un delito, está recogido a nivel legal y por lo tanto es sancionable y puede llevar consecuencias. No es simplemente una actitud inocente o una broma pesada, es un delito. Y sobre todo quedarnos con que la persona que lo sufra, que no está sola. Efectivamente. Pero para no estar sola lo tenemos que comunicar, lo tenemos que comunicar sin ninguna duda. Pues Catalina, hoy nos quedamos así un poco, pero bueno, es la realidad y la que tenemos que atajar. Muchas gracias y esperemos que desde casa nos haya quedado un poco más esta situación. Gracias Catalina. Gracias. Gracias.